Nos venimos a encontrar de nuevo, y esta vez en vivo. En vivo por primera vez. Estaba un poco nervioso, la verdad, de estar más acostumbrados que yo. Pero estos, miro atrás, esos son sorpresas para que la gente disfrute. Es por y para la gente. Es algo que hicimos o hice con cierta intención de que lo que a mí me gustaría ver. Y siento que también la gente le puede gustar. Así que, ¿cómo andan? ¿Qué novedades? Bien, carnal, bien halagado de estar aquí. Jamón serrano, carnes frías finas y una leyenda de Tigres. ¿Qué más puedo pedir? Un gran equipo. Saludos al staff, a Tony, a toda la banda que nos apoya. Detrás de cámaras, a Bandido Diamante, que también me acompaña. Y ansioso de ver cómo Tigres empieza esta temporada, Nahuel. Bueno, sí. ¿Cómo arranca Tigres? Yo arranqué acá. Pues sí. Tres partidos tuvieron, ¿no? Tres partidos me dieron. ¿Cuál fue la causa en el acta arbitral de tus partidos? ¿Lo querés que lo especifique bien? Exactamente. ¿Lo tiene? ¿O necesita que te diga un estimativo? Lo que quieras decirme. Mirá, acá lo pedí el otro día, porque creo que sale en la comisión disciplinaria. ¿Qué pone? A ver. Bueno, saludamos a toda la gente que se va conectando, se va enganchando. ¿Le podemos hacer una mención especial a Bere? Sí. Berenice Cruz, te queremos agradecer. Es la primera persona que se unió a nuestro canal, que confió en nosotros desde el principio. Igual, si la gente quiere seguir el camino de Beren, puede unirse al canal para que tengan los comentarios ahí con cositas, ¿no? De otro color o cosas así. Y pueden usar también como comentarios los emojis de la cajita de miro de atrás, el pata de caricatura y yo también de caricatura. Paguen esos 49 pesos, la internet nada. Nada, nada, nada. Y le vamos a ir entregando y regalando un poquito de material íntimo. Íntimo y, bueno, y videos también. Bueno. Y fotos. Tranquilo, vamos a ser, tranquilo. No nos van a bajar antes de arrancar. Bueno, vamos a estar transmitiendo el partido de Tigres, ¿no? Comentando, no transmitiendo. Bueno, el tema de por qué no estoy hoy en cancha, en León, en este momento, es porque el jugador Nahuel Guzmán, número uno del club Tigres, después de ser expulsado, se dirigió a mí diciendo, para arbitrar aquí se necesitan huevos. Acto seguido, se dirigió a zona de bancas a decirle al cuarto árbitro, eres un cagón, eres un cagón, en repetidas ocasiones, entre paréntesis, ¿no? Y al retirarse del terreno de juego, pateó un balón a las tribunas. Ahora le daba un chilango. Entonces, dice, derivado del anterior y tomando no sé qué cosa, porque está tachado. Uy, tengo que pagar durante el partido. Bueno, esa parte es para aplicar una sanción consistente en dos partidos adicionales de suspensión, así como una multa de todo. Bueno, mirá vos. No, si quisieron como que fuera enérgica la reprimenda, ¿no? Pero, estaba pensando yo, no tiene que ver con un reclamo. Plantearle a un, bueno, en este caso al árbitro, decirle, para dirigir acá tenés que tener huevos, y que él me diga, porque él me responde, no está en el comunicador, pero él me responde, sí, sí los tengo. No es un reclamo, es un punto de vista, digamos. Sí, sí, sí. Una reflexión. Una reflexión. Un intercambio. Y vaya que sí, la verdad es que para pitar una final en el Azteca, se necesitan huevos. La verdad que sí. Sí se requiere. Y él estaba convencido de que sí los tenía, por eso lo estaba dirigiendo. Entonces, no, no, no. ¿Quién era el árbitro? ¿Recuerdan de dónde? El cantante. No, no. Era el cuarto. Un abrazo grande ahí para el cantante, que siempre nos visita en el Hotel Boutique, cuando vamos a concentrar en la Ciudad de México. Un abrazo muy grande. Dicen que es muy buen tipo. Sí, buen tipo, buen tipo. El árbitro era, creo que el que Marco Antonio, el que se parece a Chiquimarco, ¿no? No. No. Ni César Ramos tampoco, ¿quién fue? Vamos a buscarlo. Fue un joven, fue un joven que debutó en el... Adonai, Adonai. Adonai, nombre de... Gran proyecto de árbitro Adonai, la verdad. Creo que es uno de los más jóvenes que viene con muchas ganas de progresar, ¿no? De seguir creciendo. Y cagándola se aprende, ¿no? No sé si hubo... En mi caso, creo que la expulsión estuvo bien. Fue una jugada donde quedé demasiado expuesto también. Un pool lejos del arco, una jugada muy mano a mano. Sí, me pareció por ahí que me condicionó demasiado la amonestación después del gol de Julián, del primer gol de Julián. Esa amonestación, ¿por qué viene? O sea, ¿qué era lo que reclamabas o qué pedías? Hay una jugada... Primero que le reclamaron todos al cuarto árbitro, al árbitro, todo el partido. Parecía que estaban esperando que reclame yo. Por eso pusieron al cantante ahí también, ¿verdad? Sabían que le iban a estar reclamando. Sí, pero hay una jugada que la vi el otro día cuando vi la repetición. Me estuve castigando, me dice mi esposa, te vas a castigar un rato. Me dice, vi ese resumen de 60 minutos donde no pasan las repeticiones de las jugadas en contra de alguno de los equipos, ¿viste? A veces hay algunos canales que no pasan las repeticiones de las dudosas en contra de su equipo y no las pasan. Sí, son dueños. Aparte que la televisora es dueña del equipo que está jugando. Está asustado, el Gonza está asustado. No pasa nada, de hecho. No, hable, hable, hable. Nos quedan seis meses, creo que nos quedan seis meses. Y anunció que nos renueva. Pero bueno, es algo que no lo digo yo, se ve, ¿no? No estoy descubriendo nada. Hay una jugada en el minuto, antes de que termine el tiempo reglamentario, última jugada, quedaban 20 segundos, después la vamos a buscar. Hay un pase para atrás, hay un pase para atrás de un jugador de América y Malagón la agarra con el pie y como no tenía pase, la agarra con la mano. ¿Qué ilegal? Y no, nadie dijo nada. Y a mí me estuvieron hinchando los huevos en una jugada en Puma por un rebote de Carioca. Salió en todos lados, comentaron en todos lados como si fuese que la agarré con la mano, que fue un pase en una jugada de América. Esto claramente fue un pase. Y bueno, me quedó esa jugada, me quedó la expulsión que, bueno, ya cuando el VAR llama al árbitro es porque de afuera se está viendo algo que hay. Y bueno, siempre nos queda esa duda si es o no es. Y bueno, desde dentro de la cancha es difícil a veces, bueno, es nuestro trabajo también, pero poder manejar ese tipo de situaciones o gestionar ese tipo de situaciones. Pero nada, fue un reclamo no más que lo que se venía dando en el partido y me pareció que me condiciona demasiado, la verdad, y más en un partido como estaba. Igual la segunda amarilla, yo cuando me toca verte correr, o sea, tomar esa decisión. Dale, dale, dale. Es una pelota que es un balón parado y con un hombre menos es lo que tienes que tratar de hacer, tratar de capitalizar ese momento porque con un hombre menos en tiempo extra está complicado. Entonces la pelota queda corta y en el rechace se vienen cinco contra uno y lo único que queda es Rafa que está atrás de la línea de la pelota. Y donde yo te veo correr, digo, bien, va a cortar la jugada, pero tuviste mala suerte que... Que era Quiñones. Que era Quiñones, porque tiene una potencia bastante grande. Sí, corre como... Y tiene tres piernas, por eso. Y hasta yo, no porque estés aquí ni por el cariño que te tengo, pero sí para que la gente también a veces analice ese tipo de cosas, se ve como si tú tuvieras la intención o fueras mala leche, lo puedes ir a partir en dos ahí mismo por la circunstancia de la jugada. Pero se ve como intenta... Exactamente, intentas frenar, intentas meter el cuerpo, pero él mismo te adelanta la pelota y es donde ya eventualmente hay el contacto y sí. Pero corre con hambre, ese hijo de la chingada. La verdad es que, con todo respeto, qué bárbaro en la forma física en la que se encuentra Julián Quiñones actualmente, porque es lo que buscaba el América con ese fichaje y él se lo dio y vaya que es complicado cubrir en ese puesto. O sea, desde acá, desde acá. La verdad que era un jugador que físicamente, bueno, marcaba una diferencia. La imagen con la que me quedo, Nahuel, es contigo, con las carpas del Estadio Azteca así cubriéndote y viendo el partido como si fueras ahí un morocotopo. Sí, como si fuese un ladrón, ¿viste? Como si fuese un delincuente. Me dejaron ahí, ya estoy afuera de la cancha, déjeme ver el partido, tranquilo. ¿Sí te terminan corriendo de ahí también? ¿El inspector te pide que te vayas? No, el inspector no, hay alguien de la liga que estaba ahí que me dice, bueno, todo tranquilo, pero había tres o cuatro personajes, calculo de ahí del club o de la organización, no eran de la liga. Creo que uno es alguien de seguridad, porque después lo vi adentro de la cancha. O sea, es al que le hago, a vos te espero, que me dijo, no podés estar acá. Así, pero mal, ¿viste? No podés estar acá, respectivamente. Y vos tenés dos personas al lado tuyo, que por qué están acá. Nah, pero ellos son del club. Ah, entonces es por tus huevos, digamos, que yo no puedo estar, digamos. Y bueno, tuvimos ahí un altercado y me termino yendo al vestidor para que no haya... Ahí terminás viendo tú el partido, un vestidor. Podría decirse que sí. Podría decirse que sí. Hay algo, hay una característica que tiene el vestuario de la Azteca, que no sé si los dos vestidores son iguales. El vestidor visitante tiene luces azules, lo que provoca que cuando llega el equipo rival, digamos, el visitante, eso te baja un poco. Tiene una luz tenue. No sé si alguno tuvo la posibilidad de visitar el vestidor, no sé si cuando fuiste. Sí, sí, sí. Y tiene una luz tenue así que te apaga a la hora. O sea, no te despiertas, no es una luz blanca que te despierda para la competencia. Son detalles que hay que tener en cuenta. ¿Crees que son, digo, porque eres argentino? Yo creo en todo. Sí, ¿verdad? Si tiene una intención. Menos en Dios, creo en todo. Una vez me platicó Charlie González que cuando él cobró un penal, cambió la pantalla. Desde la grande que está en el estadio, cambió el reflejo blanco. No me acuerdo si fue en Azteca. En Santos fue. Y cuando cambia, dice que como que lo cega un poco al momento de cobrar. Y creo que falló ese penal. Sí, lo falló. Están estos láseres verdes que ya se han desaparecido, pero que un tiempo estuvieron. Tú has de ser el más afectado por esos mentales. Bueno, había. Había el otro día. Había láseres también en el día de la final. No va más. Pero sabes lo que va. Son viejas. Sí, son viejas esas cosas. Por ejemplo, Te tenemos una sorpresa, Patón. Tenemos un enviado especial en el estadio. ¿Tenemos un enviado especial? No, no. En el estadio de León. Aquí está la gente para que lo vea. A ver si me ayudan a ponerlo. Déjame le saco aquí. A ver, Johnny, ¿puedes hablar ahí? Allá, esa cámara, mirá. No nos escucha. Ah, porque está en algún Bluetooth. ¿Sí nos escuchas? Sí, nos escuchan. Ahí está, sí. Fuerte y claro, decía la publicidad. Está metida la gente ya, está con muchas ganas. Está sorprendida, la banda sorprendida de que no vean el malen. Qué grande, se fue para allá. ¿En qué andará? ¿En qué andará nuestro enviado especial viviendo el comienzo del torneo para nuestros queridos tígles? ¿Cómo viste el calentamiento, Johnny? ¿Cómo viste el calentamiento? La verdad que estoy bien. Lo vi muy bien. Contento. Mirando aquel primer partido de la fecha. Tigre, Juan, Julián, clima divino. Estamos a 20 grados. Una cagada. Sí. La verdad, sí. El estadio más feo. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Te escuchamos bien. Peligroso, ahí vi la finalista en la que te lo hiciste. Poder estar acá, aquel corresponsal se tira de atrás, es tivo, el estadio de neón para todos los televidentes. Qué ursito. En la cancha, ese es el hotel de al lado. Bueno, Johnny, te dejamos. Gracias por la aportación. Te queremos. Gracias, Johnny. Abraza, Johnny. Johnny es muy amigo de ustedes. Sí, muy chula. Era sorpresa para el pata. Porque te invitó acá y luego ya no nos contestó y en la mañana me avisó. Es patrocinado nuestro enviado especial por el Diente López que te mandó un mensaje, lo quieres escuchar también, que la gente lo escuche. ¿Ah, sí? Nada más déjame ver porque como que no está bien conectado aquí el audio para que se escuche bien. ¡Vamos, tigre, carajo! Vayan haciendo análisis del partido, cómo van a ver el partido, qué creen que pueda pasar en este famoso y bonito encuentro. Bueno, ¿qué opinas, Nahuel? ¿Cómo se plantea una jornada uno? Nada, con tranquilidad. Creo que es... Venimos con una base ya... Fue muy reciente todo. Es todo muy reciente para nosotros, la verdad. Nunca podemos tener más de un mes de vacaciones, por ejemplo, salvo en época de mundial. entonces es retomar un poco la base, empezar con paciencia, con sacrificio también porque a veces cuesta un poco en lo físico. La motivación también, ¿no? Y creo que venimos de un golpe en la final que nos va a hacer comenzar ya de arranque con encendidos, digamos. Bruneta, Nahuel, sí me intriga preguntarte cómo es que Siboldi lo va a encajar en el cuadro para que... Atrás de los delanteros o por dónde lo has estado viendo en los entrenamientos, si se puede decir. Sí, sí, bueno, ahora lo vamos a ver. Seguramente va a estar jugando un poquito atrás de los dos delanteros. Es un jugador asistidor, es un enlace, digamos, un poco adaptado a interior, tal vez. Juega delante de los volantes, o sea, juega en esa interlinea, entonces tiene capacidad de jugar por fuera, jugar por dentro. Y se adaptó al grupo. Un saludo grande ahí para mi amigo Rodolfo también. El buen Cota, tengo una camisa firmada por el que me regaló. Es buen pelado, la neta. Sí, yo le decía, dile al Tata, hombre, que te lleve al mundial, hombre, dale por fuera, dale una... No, se indignaba de que cómo crees, los hombres. Parece, parece serio, ¿no? Parece... Es un tipo serio, fue al show de nosotros y se la pasó muy bien y la verdad es que es un tipo muy profesional, está muy rayado, se lo ves y... Sí, sí, se lo ve. Muy trabajado, muy trabajado. Y la espalda es de alguien que trabaja, sinceramente, en su físico. Yo tuve un problema con él, que decía, no sé si contarlo, o no contarlo, hay cosas que pasaron que son públicas y aprovecho que tengo este espacio también para contarles. No, no es para justificarme, sino para contarles. Una discusión en el partido de Conca, creo que fue la final, ¿no? Semifinal. Semifinal de Conca, la que quedamos eliminados, León termina saliendo campeón. Y nada, no me gustó una actitud que tuvo, que era cuando me... Él sabe que te tiran de todo en esa cancha, porque la verdad que tanto la seguridad como la parte que tiene que estar encargada de cuidarnos un poco, no... Mirá, ahí está la gente del bar, cómo trabaja, increíble el trabajo de la gente. Ya hasta anuncian las decisiones, ¿ya viste? Sí, ahora sí, pero dicen cualquier cosa. Hemos decidido expulsarlo. Eh, ¿pero por qué, güey? Si ya vi la roja, gente. O sea, me di cuenta que... Van en fases, es un prototipo, tipo NFL, hemos decidido expulsar al jugador. Pues si ya vi la roja, güey. O sea, nos dimos cuenta, Dime la explicación, el argumento. Pero me dejaste picado, porque, o sea, Cota se ve que es un tipo... Estamos en aquel arco, en aquel arco, en el segundo tiempo y nada, me estaban tirando, me pasaban las monedas y... ¿Monedas? Sí, Había juntado, no te miento, en esa cancha llegué a juntar 140 pesos de monedas. No te creo eso. Sí, monedas de 5, monedas algunas de 10, llegué a juntar de las que veía, o sea, de las que me pasaban cerca, seguramente había, por lo menos, no te miento, sin exagerarte, 500 pesos. Si me ponía a buscar, había 500 pesos de monedas. Es un marco. Yo he estado ahí, estuve en la final de 2019, es uno de los ambientes más hostiles en donde, la verdad, incluso en que Tigres quedó campeón, por seguridad, te daban ganas de quitarte la playera González. Era una mirada de los aficionados de León de si te veo enfrente y no hay nadie, te voy a averguiar. ¿Fuiste como aficionado? Fui, no, me tocó ser la voz comercial de la transmisión de la RG, Willy, me acuerdo que me sal... El estadio está tan inseguro que yo me salté al estadio, me brinqué, carnalo, o sea, sin boletos, sin acreditación, yo pude estar ahí, tienen un palomar, que la verdad es un estadio de 1940. Descanse en paz, lo conocí en... Qué fuertecito tal quesito este. Se ve que es bueno. Me cuesta encontrar este tipo de quesos acá en Monterrey, después si alguno me puede dar una ayuda... Los trajo el Javi, para que lo sigan en sus redes, es el pibe de oro. El pibe de oro. El pibe de oro nos va a estar viendo la comida el día de hoy. Sí, la picada, mira, línea de cinco parece. Lo conocí a Carlos en una subasta que hizo Guiñac, la primer subasta que hizo, creo que para una chica francesa, creo, se juntaban ahí toda la gente de acá, de San Pedro, y ahí lo conocí, lo conocí, pero no tuve la oportunidad así de compartir tanto, de convivir tanto. Pero bueno, sí sé que es personaje de... Bueno, era, o es también un personaje... Un gran empresario. Un gran empresario, un personaje muy reconocido, así que bueno, un saludo también grande para toda su familia. Muy querido, me parece, ¿no? Sí, es un... Apoyo mucho el deporte en México, no solo en el Estado y pues imagínate, jugaba golf con Michael Jordan, con Bill Clinton, o sea, sí, era un tipo muy conectado en la vida pública y política de este país y ni hablar del fondo de inversión que manejaba dinero de personas muy importantes. Qué capacidad también, qué vida, qué aguante, porque me imagino que mucha... un trabajo... Las presiones, imagínate. las presiones. ¿No encontraste el audio del diente? Sí, aquí lo tengo, precisamente lo estábamos viendo, ya está saliendo el marcador y el cronómetro aquí con la gente para que si quieren ahí sincronizarlo por allá, sincronizarlo con su televisión para que estén escuchando más o menos y no les arruinemos o digan de que no, ese gol ya lo había visto o así, mira Pati, ahí está la pantalla, ahí te están ayudando. Pero de este lado entonces, acá estamos. Mientras veíamos al diente ahí adelante atacando, vamos a ponerte el audio que te mandó el diente para que cuentes una historia que me dijo que tienes que contar. Después te termino lo de Cota. Hablé con él. Sí, lo de Cota me intriga también. No, porque, en fin, lo que pasó fue que sabía que me estaban ahí tirando con de todo y él reclamaba de que yo hacía tiempo todo y de repente pum, me pega un monedazo en el codo que me corta y él venía reclamando y no me gustó porque como que hay códigos entre arqueros sobre todo, hay códigos que nos tenemos que bancar, qué sé yo, creo yo. Y bueno, no me gustó, me molestó. ¿Qué pasó? Después al final del partido cuando ellos pasan a ganar, ojo, se acerca primer tiro de esquina para Tigres. cuando ellos pasan a ganar. Tú estabas hablando con el árbitro y él se acerca, ¿no? Se deja venir. Él se deja venir y empieza a hacer tiempo y todas las mamadas que hago yo siempre, todas las que a mí me matan, me revientan. pero las hizo él y las hace él y nadie dice nada. Como tiene cara de bueno, nadie dice nada, qué sé yo, tal vez hay que tener, hay que poner otro tipo de cara. Por eso ahora no me voy a cortar más el pelo así tan como malo, ¿viste? Me voy a hacer como un degradado. No, no porque estés aquí también, pero hay que, digo, en el papel son lo mismo, dos arqueros, pero seamos honestos, tú eres un personaje, eres una persona mucho más, que causas más emociones en la gente para bien y para mal, Nahuel. Él se dedica, creo que, a arquerea y cuando sale no le interesa. Incluso esto, o sea, tú eres alguien que sabe salir de su zona de confort y eso, pues los locos a la gente le causan algo. Y, pues no que Cota no lo genere, pero si no está arquereando Cota a mí es una galleta salada. ¿Qué sería eso? Una galleta manera sin sabor, o sea, y creo que eso tú debes también comprender muy cabrón lo que generas en la gente por lo que haces antes de parar para nada y eso, o sea, es normal. Sí, lo entiendo también, lo, no, qué sé yo, sí, sí. Y ojo, los dos son carreras bien válidas, la de Cota también es una carrera bien, bien bonita de fútbol que tiene sus logros, el jugar un mundial también o el ser convocado, pero, pues hijo, la verdad como, pues aquí no sería imparcial lo que has hecho por tigres, va más allá de arquerear y ponerse por los guantes, carnal. Es correcto, por eso mismo vamos a ver el mensaje que te manda el diente, hablé con él más temprano, te mandaba muchos saludos y para que la gente también pueda tener acceso a todo este tipo de cosas, aquí va para allá. Qué lástima que no va a estar en Abuelo y en el arco, ¿ves? Decirle eso, porque si no, no sé si le iba a hacer gol, pero que le iba a patear a todos lados, le iba a patear a todos lados, y me la cancha, él se enoja, me encanta y ya me hizo enojar que te cuentes esa anécdota en un entrenamiento, pero cómo lo quiero, cómo lo extraño, mandarle saludos. Qué chula lo que acabo de decir el diente. Sí, sí, es hermoso, Nico, la verdad que conocí una de las personas más buenas que conocí en estos años en Tigre, de los chicos que han venido de afuera, una bondad, una humildad, y cuando cuenta esto de que me iba a patear de cualquier lado, hubo una época que él por ahí no estaba jugando y nada, quería, yo particularmente en el vestuario le decía, boludo, te tenés que mostrar, o sea, hacé goles, patía el arco, dale, metele, mostrate más, ahí, ah, Kiritocho, ahí está, a ver, Alicia, bien, este, las de Sales, zafamos, zafamos, le decías, mostrate más, mostrate, le decía, dale, participá, viste, hacete ver, qué sé yo, y bueno, y tuvo una semana increíble, tuvo una semana que en los trabajos de definición me cagó a goles, en los días de fútbol me pateaba de cualquier lado hacía goles, qué sé yo, y un entrenamiento me hace un gol desde el borde del área, así, bueno, sigue el partido, un entrenamiento entre nosotros, un interés cuadra, y me pateé a mitad de cancha, viste, me pateé a mitad de cancha y le digo, concha de tu madre, Nico, a mí solo me quería hacer goles, todo el día, toda la semana me hiciste goles, ahora me querés hacer un gol de mitad de cancha, concha de tu hermana, boludo, dejá de patear, yo recaliente, porque la verdad me había tenido de hijo toda la semana, le digo, qué rompé los huevos, y me dice, pero si vos sos el que me molesta, para que pateé todo el tiempo, vos no sé qué, y se enojó, se enojó y agachó la cabeza y empezó a encarar para la salida, y se fue, ¿a dónde va, pelotudo? le digo, quédate, me voy, se empacó, se bloqueó, se fue el entrenamiento, no, no, me voy acá, me voy acá, faltaban dos minutos para que, ya terminaba, la verdad, ¿viste? y, no, me voy, me voy, no, no, profe, me duele, me duele acá, me duele, enojado, enojado, sí, sí, porque le molestó, lo caiga, pero yo estuve mal porque le grité a la distancia y es algo que no hago habitualmente, no me gusta porque es exponer a un compañero también y por nada, porque era algo que me pasó a mí, la verdad, era una broma, pero sí me calenté porque me pateó en mitad de cancha en un entrenamiento, le digo, joder puta, dale, sea malo, le digo, me quería hacer el gol allá, aparte pateó mal, ¿viste? yo sí soy viuda del diente, yo soy, mira, Tigres te habla también un poquito de lo bien que lo ha hecho últimamente porque tengo varias viudas, Valencia, Vargas, Obis y ahora el diente, esos cuatro jugadores, cómo me dolió que se fueran en su momento y los cuatro dejaron su granito de arena para lo que hoy es el club y son viudas, hay muchas viudas de esos jugadores, lobos, bueno, ni se diga. El diente era buena, sas, 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 yo me acuerdo cuando íbamos a cenar o cosas así que me mandaba mensaje o alguien que saliéramos por él porque le daba pena entrar así solo. Le daba vergüenza, era muy vergonzoso. Sí, yo siento que por eso mismo se enojó por la personalidad que tenía que es una personalidad muy muy bonita, es una gran persona que le mandaba un saludo, claramente no lo está viendo porque está ahí en el campo, pero es muy introvertido, por más que tú lo ves así, no sé, como tatuado y así como rudo, para nada, es noble, 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 y que lo ves muy rebelde en la cancha tal vez, por momentos, viste, lo ves pícaro, lo ves, sí tiene picardía, pero es súper introvertido, súper vergonzoso, llegaba a un restaurante y no entraba, no entraba hasta que llegue otro o te llamaba, venía a buscarme, que no, no, me da vergüenza entrar solo. Pero si le cae, mirá, ay, gordo, no era el gordo, ¿quién es? Juan. Gorri, no, Bruneta. Gorri para Bruneta. Y a él le cayó el 20 de lo que representaba jugar, en esta ciudad, o sea, el acoso sí llegó a ser en algún momento algo que le pudiera al diente, de que fotos, ya ves que se vive muy distinto, pues en León, bueno, también son muy futboleros, pero la verdad es que si juegas en Pachuca, puedes andar por la calle y no pasa nada, güey, no te habla ni en español, güey, pero aquí no es lo mismo, te vas a un centro comercial y te van a acosar. Él pudo haberse sentido abrumado por eso en algún momento. Pues quién sabe, yo siento que, yo lo que le he escuchado últimamente, digo, está muy contento en León y todo, pero sí me dice que extraña la ciudad en sí. Sí, y el ambiente que había acá, la verdad, habíamos armado un lindo grupo, él, a ver, una vez que entra en confianza, o que entró en confianza, un pibe hermoso, divino, pero divino, divino. Me imagino las historias. sí, mucha, mucha historia. Aparte despistado por momento, ¿viste? Por momento muy despistado. Sí. Y bueno, sí, yo creo que a los chicos que se van de Tigres, de alguna manera, les cae un poco el 100, como dicen acá, les cae la ficha del lugar, no que perdieron la oportunidad, sino, ¡Mirá! ¡Uh! No sé, me gusta, me gusta, Samir ahí, probando desde afuera. Pues hasta celebran así, cuando van a otros clubes, cuando Carlos González, Egidio Arevalo, fueron y festejaron como libri, loco, en un claro homenaje a que se sintieron muy bien acá. Sí. Es común ver eso. Y muchas veces, lo que nos pasa a los jugadores, es que nunca sabemos cuándo es nuestro último partido en el club, entonces no tenemos esa posibilidad, a lo mejor, de despedirnos de la gente, o de un partido en cancha, ¿sabes qué va a ser tu último partido? Y bueno, qué sé yo, hay un reconocimiento de la gente, pero de repente, te toca irte, o nos toca irnos, y nunca sabemos cuándo es el último partido. No te corresponde a ti decirlo, pero, digo, eres humilde, pero tú sí vas a decidir cuándo te quieres ir, cómo, a qué horas, dónde, y volvemos a lo mismo, te lo has ganado, eso es un trato que te ganas, y creo que hay ocasiones en las que se ve muy mal un club, si despide un jugador sin darle el mérito, o el reconocimiento que tuvo. Digo, no sé ahora con Funes Mori, ¿qué opinas que pasó? Digo, no quiero entrar en polémicas, pero... No, no, bueno, hay... ¿Consideras que las formas son importantes? Sí, va, yo, yo desde mi punto de vista, sí sé que hay, porque lo he hablado con gente de la institución, y que trabaja en todo lo que es imagen, comercial, mercadotecnia, si los clubes hoy, y lo veo en Argentina también, están tomando como las cosas más institucionales, o sea, tratar de despedir a todos, despedir en el buen sentido de la palabra, no de echar, sino de darle la despedida a todos de la misma manera, sea un jugador que no jugó tanto, o sea una figura, es como algo institucional, y que de alguna manera lo que me explica la gente con la que hablé, es que, bueno, la institución está por encima de todo, y es cierto también, o sea, es una mirada que se entiende, que se acepta, pero sí, yo creo que hay jugadores que está bueno hacerles un reconocimiento, bueno, en el caso de Rayados, creo que ahí le dedicaron un video bastante largo en las redes, tienen que hacerlo, pero no sé, yo también, a lo mejor tiene que ver con la personalidad de los jugadores, a mí me, no sé, Damián Álvarez creo que hizo una conferencia de prensa, previo a retirarse, bueno, después hizo el partido de despedida, y lo hizo en el estadio universitario, el mismo Suazo tuvo una despedida también muy, se puede decir que le hicieron distintos homenajes, y sí, pero estoy de acuerdo con eso, que son tiempos en donde ya no necesariamente goles son amores, ahora parece que la afición es más insaciable o más voraz a la hora de exigir para dar a cambio una despedida emotiva. Pues algo, pero siento que también la institución ayuda en moldear ese tipo y las formas de hacerlo, porque por ejemplo hoy en día Tigres tiene lo del anillo de los nombres con el número y todo eso, y eso es algo simbólico que para mí me parece que es bastante bueno, o sea como es significativo o el jugador que está en activo puede estar viendo ahí y es como una referencia, decir mi nombre quiero. Lo podríamos hacer un poquito mejor también, unas lucecitas LED, qué sé yo, algo más, ya se los dije a ellos, por eso me animo a decirlo también, pero unos colorcitos, unas lucecitas, unos brillitos, algo que se encienda. ¿Tú estás a favor de un nuevo estadio? ¿O que remodelé? No, porque no voy a llegar a jugar, entonces, pero vamos a ser técnico o algo, no sé, ¿te gustaría cuando dirijas a Tigres y es que un día lo haces dirigir en un nuevo estadio o en el volcán? Y el volcán tiene su mística y su mítica también. No me imagino en otro estadio, la verdad, no me imagino. Probablemente sea un salto de calidad, entendiendo a lo mejor y respetando ciertos aspectos de, no valores, de esto, de la mística Tigre, o sea, me acuerdo cuando presentaron aquel proyecto de estadio, la idea era sostener a la gente cerca de la cancha, que se mantenga ese fervor, esa esencia, que la gente siga siendo un jugador más, metiendo presión, no tan cerca como está, por ejemplo, la gente de León de nosotros, que vamos a sacar un lateral y nos dan un beso casi. Que no llegue una moneda de 10 pesos. Claro, que no llegue una moneda de 10 pesos a cortarte la cabeza. Me ha ido. Me encanta esa posición, ese rol de libero central a volante, a interior y hasta de extremo, por momentos se le sale de la cadena. Digo, quédate cada la concha. Pues ese coache que de Lanús llegó de 8, el jugador era un volante. ¿Qué cobran, boludo? ¿Qué cobran? Bueno, no me enoja. ¿A quién tiene León, Gonzalo? Aparte del diente, ¿qué herramientas tiene? ¿El Chapito juega ahí todavía? No, ya no. No, a mí, a mí. ¿El Chapito? El Chapito Montes va a andar. ¿Cuál es la alineación? Vamos a ver las alineaciones del partido de hoy. ¿Para meternos? Está Cota, está Mosquera, está Frías. ¿Tecillo todavía? William Tecillo. Tecillo, no sé si está jugando. Bueno, para mí uno de los mejores nueve mexicanos que hay en la... perdón, lo estoy diciendo una pelotudez porque es uruguayo, porque es uruguayo. Viene Córdoba. Sí, perdón, me distraje, me distraje. Uno de los mejores nueve, nueve, que hay, muy parecido a cómo juega, por ejemplo, el Messi y Funes Mori, Viñas. Ya, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Es americanista? El tanque creo que tiene también un futuro enorme. Me gusta mucho Viñas a mí. Pues lo seleccionó, lo llevó Bielsa. Sí, 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 y es, te corre hasta abajo de la cama también, viste, y hoy la selección uruguaya está necesitando ese esfuerzo. Pero qué medio campo tiene Uruguay con Betancur y con Valverde, ¿eh? Qué jugadores que tienen. La verdad es que tienen un equipazo. Arriba es donde siento que les hace falta Darwin, Darwin Núñez no me parece suficiente como para competir en un mundial. Y como que hoy le faltan jugadores, pasa que también vienen de una época. Miren la pelota del diente. ¡Ah! ¡Buena, Felipe! Vamos, Feli. Tú lo hubieras sacado mejor. Más estético. Yo creo que sí. Oye, ¿qué sientes de no estar en la cancha? Viuda de Nahuel. Qué atajadón. Qué atajadón, poño. Qué atajadón. ¿Qué sientes de no estar en la cancha? ¿Cómo se siente? A mí me gustaría saber qué está diciendo el que relata siempre. No lo vamos a mencionar, pero es que relata siempre estos partidos en este canal que se confunde los jugadores. ¡Orba, ya no te digas lo chingas! Está senil el viejo ya. Este se ve que corre rápido. Se ve que corre rápido. ¡Gol! ¡Gol de la N! ¡Gol de la N! Ya tiene rato medio... Pero es lo que también es el hábito de consumo, es la sintonía. Sí, y se hicieron también... Sí, se lo ha ganado. Pasa exactamente lo mismo que lo que hablábamos antes con algunos jugadores que se ganaron determinado... No sé, es respeto a lo mejor. Sí, sí, sí. Es como... Una jerarquía. Una jerarquía. Y se ganó la posibilidad de estar ahí, de seguir ahí. Tiene esa voz tan distintiva. ¡Qué atajada! ¡Uy! No muestran nada. Las cámaras están hechas para... No sé, para... Ahí está. Bien, bien. Ahí el productor con el antebrazo. ¡Qué buen segundo! ¿Hablaste con Feli? ¿Cómo se sentía estos tres partidos? Hablamos en estos días, en estos días, en la semana. No me gusta a mí molestar previo al partido. Eso creo que ya... Demasiado con esta oportunidad y con lo que pasa internamente, con lo que nos pasa a todos los jugadores internamente. ¿Qué jugador Juan? ¿Viste lo que te decía que recibe entre líneas? Ahí faltó alguien ahí. Ahí está. Pegando, Berri. ¡Fuerte al arco! ¡Fuerte al ángulo! Le decía un... ¡Uh! Ahí está. Me gusta a Diego por derecha, che. Me gusta. Porque le queda... De afuera para adentro. Sí. Quiñones está también suspendido, ¿no? Sí. Lo echaron. Yo me enteré. La pretemporada que lo echaron. ¿Cuándo lo echaron a Quiñones? Después del partido. Después, en reclamo. Sí, sí, sí. En el reclamo, ¿no? Sí. ¿Cuántos años de contrato le quedan a Luis Quiñones? ¿Dos? ¿Uno? ¿Tres? No sé si uno. Si tenemos para rato Luis Quiñones, ¿verdad? A mí me parece... Ahorita le marcamos. Ahora le marcamos. Por eso podrías hablar con Luis Quiñones. Lo hubiésemos invitado. Nada más que hacer. Chulada de Lima. ¿Ese es nada más para arquero? O si fue un segundo... No, ¿verdad? No. Nunca fue segundo uniforme de tiros. No. Además lo dejaron tú, ¿verdad? Ahora sacaron una roja del volcán. Conorativa de volcán. Tercero uniforme para porterear también. ¿El rojo? ¿O cuál? Es rojo y negro. Tiene como un diseño volcánico. No sé cómo está. Aparte hay un factor psicológico, ¿no? En un penal, el que tenga rojo, no sé, algo de... ¿Tú qué? Yo soy el factor psicológico. Tú eres el factor psicológico. Qué chula de acá. Sí. Lo que pasa es que nos habían puesto... Bueno, Adidas saca colores genéricos a nivel internacional. Y a veces parece que exagero con algunas cosas, pero nos habían puesto colores que no... Por ahí no estaban tan identificados con la institución. Entonces dije, escuchá, ¿quién eligió los colores de las camisetas? Dale. Nadie se da cuenta que es azul y blanca la camiseta. Nadie se da cuenta que... ¿Quién elige los colores? Sí. No, lo que pasa es que internacional, la marca tiene... Bueno. Pero ahí ya tuvimos una linda charla con la gente. Siempre con respeto y con cariño. A lo mejor yo exagero con algunas cosas también, pero bueno. No creo. Te gusta ser un poco anárquico a veces. ¿Eres revolucionario? Revolucionario. Mirá, ahí está la tajada de Felipe. Mirá, plantado a la hora del impacto de cabeza, dos pies sobre la... Lo agarra bien parado y puede reaccionar. Yo tengo una historia con Feli que está bonita en la final de ahora de la América que te expulsaron y que por eso mismo estamos aquí. Porque por cada... Mirá quién estaba, Mauro. Mauro, querido. Mauro, vos sé. Le mandamos una hora, seguro que nos está escuchando también. Desde el estadio. Desde el estadio. ¿Máximo anotador de León o no? Sí, creo... No, no. Me parece que se quedó a seis goles. De Bejines o de Quín. Pero... ¿Quién será? Sebastián Más, el número uno. Se me hace que se quedó a pocos goles. ¿De Medford? Antes dije que era Mosquera el central y es Barreiro, ¿no? No es Mosquera. ¿El Mosquera? ¿El colombiano te referías? Sí. No, ese es más viejo, ¿no? No, hay un... Había otro. Sí, ahí... Edalberto López. Se quedó a seis goles de Edalberto López. Edalberto. Es el pato bendito quien es ese bato. Edalberto es porque... Que tenía... El papá no sabía si ponerle Eduardo o Alberto. Roberto. Edalberto. Yo no sabía quién era el máximo anotador de León. No sé ni de qué época había jugado, pero bueno, es bueno saberlo. ¿Y sabes por qué les llaman los panzas verdes? No. A ver. Porque justo usaban algo para... Se supone que hayan curte en piel o curte, no sé cuál sea el verbo correcto, pero la piel de... Pues los curtidores, ¿no? ¡Ah! ¡Otra vez Feli! ¡Qué atajadón! Bien, bien, bien. Bien, bien. Qué bárbaro, es bueno, es bueno el segundo arquero. Antes de que cuentes lo de los panzas verdes y que se me olvide lo de Feli. Estábamos en la final. Cierto. Te acaban de expulsar y yo iba a ir al baño porque como que aproveché ese tiempo que iba a ver. Entonces, donde voy a pasar al baño veo un celular que está grabando. Yo te iba a decir esto, que por cada historia triste siempre hay otra historia detrás. Claro, claro, claro. Y es lo bonito. O sea, como Valdano dijo en su momento que el fútbol es lo más importante, lo menos importante. Ahí fue un clímax de esa frase. Porque yo me voy a encaminar al baño, pero la persona, a dos lugares míos, hay una persona grabando con el celular. Yo pensé que te iban a tirar o algo así de un video para subir para el conto tuyo. Y donde veo quién es, para ver si paso o no, interrumpo el video, veo que es la esposa de Feli. Y está llorando, pero de felicidad por ver a su esposo estar en una final de la liga. O sea, entonces como que me fui y cuando me paré sí tenía cierto, no rencor, sino como sentimiento de decir, un amigo, acá lo acaban de echar. Pero ahí me quedé como de que, órale. O sea, sí termina siendo lo más importante de lo menos importante y con una historia... La tristeza de alguien puede significar también la felicidad de alguien más. Qué loco. Es una buena historia. A mí me pasó cuando empiezo a tajar. Ahora, parece trágico, yo hoy lo cuento porque, por suerte, Marco está bien, está sano. Falta, falta igual, falta. O sea, esos fules que cobran en mitad de cancha, pero no los cobran adentro del área. Un parque viñas. En el momento que yo empiezo a tajar, estaba compitiendo el puesto mano a mano con Marcos Buarini, de ahí, de un pueblo cerca de Rosario, de Correa. Y íbamos a jugar tres partidos cada uno. Esto en edad de octava división, 14, 15, 16 años, tal vez, 17. Y íbamos a alternar tres partidos cada uno. Entonces juego yo los primeros tres partidos. Y cuando le va a tocar jugar a él, o creo que juega tres, después vuelvo a tajar yo. Y cuando le tocaba a él, tiene un accidente. En un viaje a su pueblo, tiene un accidente en la ruta. Y bueno, un accidente bastante grave, que por suerte después se recuperó, pudo seguir jugando. Le costó un poco, pero pudo seguir jugando. Pero cómo esos momentos, digamos, que pueden ser angustia o malos para alguien, en un universo paralelo, representó la oportunidad de poder mostrarme, de poder seguir atajando, de que me vea un técnico de una selección juvenil. Siempre hay como otras historias detrás. Así que bueno, le mando un saludo a Marco también, que seguro que nos está mirando. Por esa misma línea, Cañizares se le cae una loción, un perfume, en el pie, en el Mundial del 2002. Y se lesiona y Iker Casillas a la postre se convierte en el arquero titular de España, pero por una loción. ¿Será verdad lo de la loción? Yo había leído que era mito ahí, chisme de pasillo, y pues creo que sí, es una anécdota que cuenta Santiago Cañizares, marquero del Valencia mucho tiempo. Igual demandarías a la perfumería, ¿no? Pues es que también... Por eso no hay que usar loción, no hay que usar loción. Pues no, no sé, no sé, es un accidente muy tonto. Mejor oler a perro, pero... Sí, no arriesgarse, carnal, la neta. Sí, bueno, bien, ¿eh? Van 25 minutos, veo que... Me pareció... Ah, qué linda jugada. Carioca. ¿Cómo ve el club a Carioca? Abuelos, es una cosa increíble cómo maneja la pelota. Ah, qué buena. Ese es uno de los mayores virtudes de Cota, la verdad. La explosividad que tiene de juego, o sea, de aceleración cuando le gana la espalda a los defensas. Casi como yo. Casi con tanta anticipación como yo. Y es valiente, es valiente, es un buen arquero. Sí, eso sí, es valiente, es muy jugado. Tiene una característica que yo le marco también a veces a los chicos, es que muchas veces cuando achica, hace lo que nosotros llamamos la de Dios, en este caso no lo hizo. Como Adolfo Ríos en su momento. No se plantó, fue abajo directamente. Cristian Martínez también. Hacía una muy buena... el Cristo. El Cristo que le dicen acá, está con dolores. Pero si lo hago yo, ¿sabes qué? Me revientan. Adolfo Ríos jugaba en pants. ¿Tú alguna vez jugarías en pants? O ya no se puede. ¿Te acuerdas? Yo jugué, yo debuté, yo jugaba en pantalón largo, mucho, hasta en 2010, 11 o 12 tal vez, que empiezo a jugar con Martino, jugaba en pantalón largo. Debuté con pantalón largo. Y la gorra también, Calero usaba gorra. Calero usaba gorra. ¿Ya no se puede o sí? Sí, sí, para que te pongas una de miro atrás aquí. Una gorra de miro atrás. Sería muy... ¿Te acuerdas que Benji... De conversaciones o de rato. Benji Price, ¿no? Sí, 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 sí. Fue el símbolo... Y Richard Tex Tex también. Sí. Pelo largo. Pelo largo, era más oscuro, era el bandido era de los... Qué herguerazo, Richard. ¿El gato Ortiz también usaba un pants con el logo de Silvestre, te acuerdas? Sí. Creo que lo sigue usando. Ahora... A taja penal. No, no, no. Desde el manchón penal lo hace. Regresamos. Ya subimos. Con más sano. Miro de atrás. Arqueando. Le aprovechamos para marcar luego a Luis Quiñones, a ver si... Le volvemos a mandar un saludo grande a Berenice Cruz. Berenice Cruz. Gracias, gracias por hacernos el aguante, o ser nuestra primer y única suscripta. ¿Es nieta del abuelo Cruz, sabías? No. Sí, sí, Berenice Cruz es nieta del abuelo Cruz. ¿Y del profe Cruz? No sé si del profe Cruz, pero del abuelo Cruz sí. Ah, qué chistito. Prima de Berenice Cruz también, la chica femenil. Sí, también línea directa con Cristo. Con Cristo estoico. Es correcto. Con Cristo estoico. Cristo, Cristo, buen zurdito. Sí. Estaba medio loco. Ayer tuve la posibilidad de conocer algunas anécdotas de Cristo. Sí, trabajaba. ¿Ah, fuiste a la Kings League? ¿Qué onda? Fui a la Kings League. Vamos a hablar de la Kings League antes de mandarle a Luis. Luis Aos, si nos estás viendo, que no creo. Ahorita te marcamos. Sí, a lo mejor sí. ¿Te dijo algo en el entrenamiento de Brasil o no? ¿Quién? Luis. No, no, no me dijo nada. No creo que nos esté bien, pero ya le marcamos. Ahora le mando un mensajito. Estuve en la Kings League, me invitaron, le agradezco a Marc Rosas por la invitación. ¿Se puede, no? Anunciar. Sí. Los esperamos por acá, les dije. Denos ahí un lugarcito o algo. Me invitaron a sacar las bolas. Así es, Gloria, gratis. Tal cual, literal, ¿eh? Así me invitaron a sacar las bolas ahí adelante de todo. Sí, vi el evento, lo condujo esta chica Miroslava, estaba chicharito a distancia. ¿Miroslava es de aquí, de Monterrey? Sí, sí, sí. Estudió ahí en ciencias químicas, es ingeniera industrial. Estuvo con algún amigo en la escuela, muy trabajadora. ¿Y Jero? ¿Viste a Jero? Jero, estuve con Jero Freysas también. ¿Vos tuviste el día que nos juntamos con él, no? No, no me invitaste. No, fue... No, aparte Jero, Jero... No tenía que decir nada, yo sabía. Yo le cagué un video a Jero, güey. Ay, boludos, me olvidé de decirle eso. Ahora le vamos a mandar un mensaje. Jero Freysas, ¿no? Sí, cuando Guido fue al All-Star Game, fui con él y estaba Jero Freysas en un Hospitality que estaba ahí como que de la Liga MX y así. Estaba Whatever Tomorrow, que también le mandamos saludos. Y resultó que Jero me dice, estamos platicando, y me dice, oye, no seas malo, me grabas un video. Y yo le hice la aclaración. Mi esposa siempre me dice que no soy muy bueno para tomar fotos. O sea, sé que por qué corté los pies, que por qué con tantos humos. O sea, no es un talento que tenga. Entonces, yo se lo aclaré. Él me da el celular y empieza a dominar con, creo que era Nervo, que estaba en el Atlas. Entonces, empiezan a dominar. Y si están dominando dos personas, pues tú lo agarras así, ¿verdad? Así, para que salga uno y el otro. Pero es TikTok, es vertical. Y pues yo no sabía, güey. Entonces, no, y aparte era un videazo, güey. Porque están medio dominando. ¡Mientras viene! ¡No! ¡No! ¡No parió! Y era el debut. ¡Qué bien! Mira el debut. Bueno, bien. Buena, buena llegada, buena llegada. Me gusta el toqueteo que estamos teniendo ahí en tres cuartos de cancha. Mirá dónde juega Rafa. Buena jugada. Ahí está. Qué bien, qué bien la descarga atrás, el centro atrás. Uy, ese centro atrás, el diagonal retrasada te mata. ¿De qué parte se les va a dar más? Bueno, o sea, siempre se les ha dado, pero ahorita con Bruneta y cómo ve, juega un poquito las espaldas de los jugadores y así, y la coordinación de movimientos. Encuentra siempre ese espacio. ¿De dónde es Bruneta? O sea, ¿de qué parte? De Argentina no. Es de La Bulash, provincia de Córdoba, en el límite con Santa Fe. Cerca de dos horas de Rosario Mazzono. Dos horas, sí. Dos horas. No tiene tanto acento, tanta tonada, así, tanto cantito como el chino Celera Rayán, por ejemplo, que tenía, que era Córdoba. A ver, o como el Johnny. O como el Javi. Él es más normal. ¿Sí le gustan las villeras también? Escucha cumbia. ¿Toma mate? Sí, tomamos mate. Todo ahí toma mate. Y aparte es de campo, digamos, de pueblo. Ya. Es un campo fresón, digamos, ¿viste? Con ese, la Bulash, ¿viste? Puede ser del campo, puede ser así de rancho, o puede ser de campo, de tener campo, digamos. Sí, sí, de que tienes ganado. Sí, tienes ganado. Tienes vacas. Bueno, creo que va un poco más. Es ganador, es ganador. Es ganador. Es ganador. Para cerrar mi historia con Jero, total, le termina pasando la pelota en Erbo y le pega en la cara, pero de una manera bastante chistosa. Y no lo puedo usar, güey. Le quité un video viral a Jero y le pedí disculpas y las tomó bien. El día siguiente en el partido, estaba yo ahí cerca de la cancha y pasa caminando. Y le digo, Jero, ¿cómo andas? Y como que me hace así y nada más me apunto y me dice, me cagaste el video. Y sigue caminando. Y me asusté, güey. Y dije, ¿cómo? Perdón, güey. O sea, yo le había dicho desde un principio. Y luego como que volteé y como que nada, está bien, está bien. Sí, sí. Se ve que es un tipazo. Pero quiero extender una disculpa pública ante... Que no lo necesito hacer, pero Jero, te queremos. Y te queremos en el podcast también. Sí. No sé qué es que le ha pasado. Muy divertido. Es muy divertido. Nada más que cuando están en ese rol de influencers, de streamer. Bueno, a vos te debe pasar. Como que entran en un momento donde tenés que juntar contenido. O sea, es juntar contenido y juntar contenido... Sí. Ay, Dios. Le pegaron el... Opa. Elote. Ay. Bueno. Se pintó el pelo, ¿verdad? Un poco. Sí. En las vacaciones como que todos nos liberamos un poquito más. Qué chido. Qué chido eso. Y bueno, nos pintamos el pelo, nos afeitamos las piernas, los sobacos. Nos dejamos bigote. Esto es todo lo que la gente quiere saber. Precisamente para eso se hacen los envíos, para que conozcan a sus ídolos más grandes de una manera más cercana. Nahuel se rasuró el sobaco en las vacaciones. Y el pecho. Que no tengo casi pelo. Pero los vellos en el sobaco son claves para que también... O sea, sí tienen un papel. Sí tienen un papel. No los quites todos, la verdad. No, todos no. Todos no. Al ras no. Los que... Quedan como si... ¿Y los huevos te los rasuras con rastrillo? No, no. Eso sí. Siempre maquinita de la misma que me he feito después. Pero la del pelo. Claro, porque si no, qué peligro que te llegue. Pero a algunos le meten rasurador. Deporte extremo, me parece. Sí, deporte extremo. En un vapor, Jala. En un vapor creo que puede funcionar. No, para mí es demasiado arriesgado. ¿Viste? Demasiado. Pero a ver, si es una plática que se tiene que tener, güey. ¿No lo haces tú eso? ¿No caes? Es que yo no soy tanto de esos temas, güey. No, yo no sé carnal, pero es algo que se tiene que hacer, güey. Igual estoy mal, güey. O sea, como que es más como un tabú o algo así. Mira, se suscribió una persona que se llama Salvador Cantú. Mira, un saludo, Salvador Cantú. Salvador, querido. Chava. Saludos a mi chava. Ahí, abrazo, amigo. Bienvenido. Bienvenido a este mundo interplanetario llamado Miro Atrás. No, pero en el deporte se usa mucho. En la natación, en el atletismo, en la motocicleta, en el tenis. Sigue, sigue, sigue. Boli. Boli. Hockey. Sobre césped. Hockey sobre césped. Sobre hielo no sé si se usa tanto. Es fuera de peor. Otro, Roberto Najera. Mira, ya funcionó. Vamos a decir, ya, de ahora en adelante vamos a decir puros nombres. Y viene la raza. Claro, güey. Así funciona esto. Así, güey, güey. Te digo que soy nuevo, güey. ¿Sabes cuánto saca de saludos? Por ejemplo, un zagar, un franco. O sea, nada más se llaman los supers de que mandan a un chat en donde por, no sé, 50 pesos manda saludos y ya. Y la banda paga. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ah, pero la aplicación. Se llama super chat. Mandas un mensaje y pagas, no sé, y haz de cuenta que tú estás obligado, como creas. ¿Votas en eso también? No lo hago, pero sé que hay lana. Sé que hay mucha lana. Bueno, a Roberto. Entonces, Roberto Najera, querido, abrazo, amigo. Bienvenido, bienvenido, a miro atrás. Igual más adelante, también para que la gente sepa, recordamos de… ¿Hay alguien festejando ahí atrás? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué estaba festejando? Ah, no nos asusten. Pensé que estábamos nosotros atrasados. Es que atrás estaba alguien así. Y dije, ya hicieron gol. ¿Está retrasado? ¿Quién? No sé. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? El partido. Es que estamos viendo dos partidos, pero no sabemos cuáles. Sí, vamos al tiempo, ¿no? Vamos igual. Nosotros vamos en el minuto 37, 23, 24, 25, para la banda que quiera. Estamos en vivo. No se olviden de suscribirse para que ganen esto. Si quieren tener doble oportunidad, triple, gane a su primo o a su tía que también se ponga. ¿Qué otra teníamos que decir, Patón? Ah, miró atrás. Estábamos hablando de algo, que van pasando los temas y no vamos terminando de hablar de nada. ¿De la sudoración y dispersión de la sudoración? De la sudoración, pero... Y lo que hacemos en las vacaciones, nosotros, los ídolos. Los ídolos de la gente. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Es que son los bullets que tengo aquí, gente, que tengo que decir, de la producción. Y que le mandamos un saludo a los productores que están descansando. Que padre jale, ¿no? Pablo y Paco. Eso no arreclamo. Eso no arreclamo. Por eso lo miré, viste, como... No sé si... Nada, nada. Los queremos. Ellos armaron todo. Pero... Nos mandaron a... Nos mandaron a Kirkochón. ¡Vamos, Peli! No puede ser las que lleve. Tiene que quedarse atajando de titular. Yo creo que tú la... Claramente. Tú la sacas todavía un poco mejor esta. La agarraba. Sí. Tú te la quedabas, Patón. Que quede bien claro. Bueno, otra vez de arriba aquí en Viña. Viña, ¿no? Te mata. Te mata, grandote. Se la encontró el buen Charlie, pero sigue siendo un buen reflejo, ¿no, Patón? Sí, sí. Y aparte, mira, hay como un desvío. La saca de atrás casi. Gracias, Roberto Álvarez. Y no sé si no hay un desvío, mira, ¿eh? No sé si no cabecea. Pasa que son imperceptibles a veces esos desvíos. Es un tanque de viñas. Se vienta toda la carrocería acá. Sí. Sí. Con respecto al proyecto de Miro de Atrás, el primer temporada estamos por terminarla. Queda un capítulo de grabar. Fue grabada previamente para cuidar al pata y su desempeño deportivo para que no afectara en otras cosas. No estuviera desconcentrado en esas cuestiones. Pero ya vamos a empezar la segunda temporada. Se viene. ¿Podemos anunciar Miro de Atrás, segunda temporada? Sí. ¿Se puede anunciar? Vamos a estar más cerca de la gente. Yo leo todos los comentarios. Lo vamos a hacer en la macroplaza al programa. Vamos a estar más cerca de la gente. Cuidado también. Acercándose mucho la gente, carnal. Pero no, invitados me imagino van a seguir con esa línea. Por ejemplo, el de Guido Pizarra es un gran capítulo también. Estuvo bueno. Sí, la intención es esa. Es como poner un tema, rebotarlo. Vamos a ir mejorando. Yo sé que no soy muy bueno en ese tipo de cuestiones. Pero ahí vamos a ir. No, no, qué onda. Nada, no. Estirarme para abajo. Estirarme para abajo para echar para arriba. Esto está todo armado por vos, Gonzalo. Esto todo tuyo. La verdad, yo te quiero felicitar acá en vivo y te quiero agradecer también porque llegué sobre la hora, te pedí comida, te pedí para tomar, me senté, no hice una goma porque no hice nada. Y bueno, ahí está todo, estaba todo armado. No te mereces menos que eso. Tú hiciste lo más importante, hacerte expulsar frente al América. Para poder estar hoy. Exacto. Para poder estar todo planeado. Si no, el esfuerzo de Gonzalo hubiera tenido ningún tipo de sentido. ¿Y habrá gente que puede llegar a pensar que me expulsé a propósito para estar hoy en el programa? No, sería muy tonto. No, y deja tú en esa circunstancia. Pero hay gente para todo igual, ¿no? ¿O no? La verdad, sí, se pueden agarrar de ahí. Las teorías de conspiración es el tema favorito de la actualidad, hermano. Entonces, ay, aguas. Y hay gente re conspiranoica. Yo, por momento, soy medio conspiranoico. A mí me gusta. Es una parte que... Ahora, sobre todo con el COVID, acentuó mucho esta onda que pienso que nos están moviendo los iluminatis y la vacuna. Y me encanta, me encanta. A mí me caga pensar eso porque luego me veo poniendo... No, me veo poniendo el despertador en la mañana para ir a jalar y así. Dices como que chingado y todo para qué, güey. Pero la tierra es plana, güey. O sea, todas esas cosas me encantan. Ese tema lo tenemos que profundizar, me parece. La tierra es plana y ¿quién ordenó alfabéticamente el abecedario? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué así? O sea, ¿cómo ordenas alfabéticamente el abecedario? Está bien denso ese pedo. Y hay un chingo de cosas que todavía no entiendo. Bueno, sí. ¿Quién ordeñó la primera vaca? O sea, como que era medio abusivo, ¿no? Con el animal. ¿Quién se la tomó, güey? También. O sea, ¿quién ordeñó? ¿Quién se enteró de que la vaca, digamos, podía dar leche para tomar, sobre todo? ¿Quién operaba el fax en la época de Donizete? Preguntas sin respuestas son, ¿no? O cuando eras emprendedor de paracaídas, para hacer las pruebas de sí. Nada, sácate, güey. Jales bien pagados. O sea, de hecho, estas chambas con lo de las vacunas existen en humanos. No sé si sepas de banda que le pagan por recibir inyecciones y están ahí de que... De hecho, había una bastante buena, no me acuerdo si de la NASA o de quién, que te quedabas en tu cama, pero como por 70 días, 75 días seguidos, güey. ¿Una vacuna? No, 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 no. O sea, era un estudio que estaban haciendo, no me acuerdo si de los músculos o cuál era el tema, y te tenías que quedar en tu cama un lapso de tiempo estúpidamente largo. Entonces, había raza para eso. O sea, raza que iban a tirar hueva. Pero eran lisiados. Y le iban a pagar un chingo de lana. Pues de preferencia, contrata un lisiado que no tenga que pararse. O un ingeniero. No soy un antivacuna. Sigue, sigue la gente. Grande Tommy, el no bueno. No, si eres bueno, no te pongas ese nombre. Si eres bueno, porque estás con nosotros. El no bueno, el no bueno, abrazo. Y Roberto Najera nos envió... Y así mandando saludos durante tres horas y media. Una rola de tigres. Ah, aquí en el programa viene que tenemos que cantar la canción que manda usted de Los Libres y Locos. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el cántico de Los Libres y Locos? Todavía no me sé la nueva, pero me gusta la de Muchachos, algo así. No sé de dónde se inspiran. Pero creo que ya la teníamos antes de que la saque la sedición argentina, me parece. ¿No? Sí, creo que es de... Estoy casi seguro que sí, ¿eh? Es de la mosca. Sí. A mí me gusta una que desconozco su origen, pero la de Barre... Me contaron que era porque en la cancha de boca, cuando salen muchos papelitos y sale el barrendero, le grita la doce, no sé cómo se llama la barra de boca, Barrendero, Barrendero, Barrendero. Y aquí la adaptaron. No sé si dice dale negro, dale negro, dale negro. Exacto, exacto eso. Pero esa a mí me gusta mucho cuando la... Ya no la cantan mucho. Está bueno. Y la de Tigres, ¿cuál es tu profecía? No es canto, pero me gusta mucho esa parte. Esa, esa. Es muy significativa. Yo toda la gente que viene de Argentina me dice... Y se queda con el grito de guerra. Es un grito de guerra. Después de eso es para romper la camiseta así y salir... Te cago trompada, ¿entendés? Te paso por arriba. Aparte es como que el mensaje en donde todo se une. O sea, después de esa, mucha banda... Te ganas, te ganas. Se une en Platea. Platea es como, sí, la unión de ricos y pobres, hermanos. O sea, es un puente ese canto entre Platea y preferente no numerado. Preferente no numerado es llegar y es una batalla, ¿no? Gracias, Daldair, por el uno. Es que el estadio es una muestra de lo que es el estado, ¿verdad? O sea, tú puedes... Zona de gol, tal vez es mitras. Platea, que te gusta que sea. O sea, la zona más... Un colorines. Un fresón, sí. Colorines, acá abajo. Zona de gol sur, muy diferente a zona de gol norte. O sea, me... Hay mucha diferencia, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero al mismo tiempo el acomodo está con madre porque todos van por lo mismo, ¿sabes? Y te haces súper compa de cualquier güey que esté al lado o así. Totalmente. Ese canto también es el de... Hasta que te tira la cerveza en la cara, ¿no? Es lo que eres cara trompada. Te cayó un diablito y la madre. Pero el canto este de te quiero ver campeón, creo que también en el frío es un ancla emocional para el aficionado tigre. Sí, sí, sí. Está lloviendo y escuchas eso. A mí la que me gusta es la que una vez en casa de Johnny, nuestro enviado especial, que vamos a ver si en el medio tiempo vamos de regreso con él para que... Un reporte igual. Igual. No dijo nada, güey. El calentamiento, bueno. Pero le echó ganas porque él está ahí y le hizo como suma a los jugadores. Debe estar en pedo ya. Ya se había tomado mil cervezas el Johnny. Puede ser. Aparte, ¿sabías que el Johnny no sabía de fútbol cuando llegó? Es el único argentino que conocemos, bueno, que yo he conocido que no sabía nada de fútbol. Y del palo de la música electrónica, la meditación. Todo muy raro, todo muy raro. Es para hacer un programa, un especial. Documental. Es un recuperado, digamos. Tengo unos amigos argentinos, les mando un abrazo, Titi, Agustín, Gasti, maestros de pádel, que les maravilla que aquí en Monterrey pueden ver a grupos argentinos que llenan estadios en recintos para 400 personas aquí. Sí. Los tengo aquí, carnal, cuando están llenando estadios en Buenos Aires. Tal cual. Y no tienes idea lo que yo siento de poder tener aquí a mi ídolo cuando en Argentina no lo podría ver así, güey. Entonces, los argentinos y la música en Monterrey, hay una conexión bien especial porque es una aduana para muchos grupos que vienen aquí al Café Iguanas, a La Tumba, o a, no sé. Al Nandas. Al Escena, al Nandas. Y el tenerlos ahí para ellos, imagínate, bajo su contexto, es de que, güey, es como tener a Luis Miguel aquí para ti, güey. Y, o sea, que loco. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, bandas como No te va a gustar, La Vela Puerca, mismo Caligari. Caligari toca, puede tocar en un estadio y puede ir a tocar a un bar, pero, no sé, Fito Paez, después de hacer no sé cuántos estadios, venir y tocar en el escena, a lo mejor. Sí, sí, sí. Sí, está bueno. Dos minutos en su momento. Dos minutos. La siguiente semana viene el capítulo con Julián Cartún del Cuelgue, también una banda argentina buenísima para que la gente esté atenta. Tiene algo, tiene algo, tiene algo de, pues lo que me cuelgas. Por el Cuelgue, ¿no? Por el Cuelgue, loco. ¿Es de qué? ¿Es como murgas de género? No. Sabes que es una banda que nace como medio de la improvisación. Él está, digo, es también actor, sale en la serie del amor después del amor de Fito. Fito, él representa a Spinetta, entonces es un actor, o sea, él está también por el lado de la actuación, güey, y es musiquero, 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 y la banda se basa en improvisaciones, o sea, está buena, güey, siento que te gustaría. No, es que Argentina tiene unos conceptos, acabo de ver uno parecido a los Les Luthiers, que son de unos, que se llaman los clasiqueros, no sé cómo está la onda, pero son canciones de reggaetón, pero con crítica social, güey. ¿Argentina también? Sí, son argentinos, son un cuarteto, y cada uno toca un instrumento, y pues, por ejemplo, es una canción de Maluma, pero con letra de una crítica marcada al género urbano, y obviamente, pues, traen críticas a ellos porque les dice la banda, eh, usen sus canciones, no están mamando, pero tienen una inteligencia y una agilidad mental para criticar buenísimo. Escuchen, no sé cómo se llama, pero escuchen, no son argentinos. ¿Cómo lo van a escuchar? No sé. Y él sale, él... Ahí, búscalo. Imagínense lo imaginé. Póngale Mafalda. Estaría cabrón que alguien en Argentina esté viendo este video y se apropie de eso, de que somos nosotros los que dijo Adrián Marcelo, somos nosotros. No, sí, sí. Y si saben quiénes son, pasenos el nombre. Avisenos por mensaje. Terminó el primer tiempo, ¿no? Terminó el primer tiempo. Elote. ¿Qué hace la gente cuando termina el primer tiempo en las gradas? Qué loco, porque es cierto, tú estás normalmente ahí, tú estás caminando al vestidor, ¿y qué hace? Va uno al baño, compra otra cerveza. Pero para no va uno. Van todos. Por eso va cinco minutos antes. Ah, se sale cinco minutos. Pero luego la grada te puede gritar, meón, 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 meón. Se dan cuenta, ¿no? Es una tradición también si vas a mear o si tienes una pareja que es guapa, también llevarla al estadio es un arma de dos filos. Porque si vas al baño, de pronto ves a todos, les da tortícolis, te vas a sumar. O si te pasan en la pantalla y es tu amante, también… Ha pasado mucho. Sí, sí. Hay muchas historias de esas, ¿no? Estás echando besos y de que, madre, se va a entrar mi esposa, güey. Pero para qué la llevas a placer. Te enfocaré en la mano. ¿Has visto estos sujetos que son sorprendentes? Sí, sí, sí. En la kiss cam y así aparecen. Sí, sí, sí. La verdad, qué incómodo. Está el güey tipo así y sale de que… Es terrible. Güey, mejor… O sea, te haces menos viral si no le despistas. Sí, sí, sí. El video no le va a llegar a… O sea, sí sabes que lo más inteligente es como… Vésala, vésala. Te tienes que entregar al momento porque esa es la única forma de que ese momento pase inadvertido. Claro, güey. Da igual. Tú te delatas y te mueres solo, carnal. Porque pasa lo que tiene que pasar. ¿Y la gente compra cervezas en el medio tiempo o se compra durante el partido? Pues es que la neta los carteros hacen un jalesote. Le mandamos un saludo a Ricky que está ahí con nosotros en la zona donde estamos. Ricky, el cartero. Los carteros son… Hay que dejar de buena propina. Los carteros… Perdón la ignorancia. Por el cartón. Por la carta. Por la carta. Es por el cartón, ¿verdad? Sí. ¿Era por carta blanco o por el cartón? Se va a sumar con nosotros en este segundo tiempo un analista, gran conocedor del estadio y de los tigres, el bandido de amantes, señores y señoras, para que también le manden mucho cariño, mucha buena vibra. Mi tabar de bobo y pulido también lo pueden contratar. Lo pueden contratar. Y escritor también. Recién me comentabas un poco lo del taller literario. Seguro ahora vamos a… Gran escritor, un gran escritor. Escritor. Ahora le vamos a preguntar, ahora le vamos a preguntar. ¿Qué hacen ustedes, Patón, cuando van al… pasan por el túnel y llegan al vestidor? Normalmente, ¿qué pasa en un medio tiempo? Bueno, termina el partido, habitualmente nos juntamos, nos encontramos ahí, el equipo se encuentra previo a la salida, tratamos de salir todos juntos, salvo que estemos un poco enojados, tratamos de salir todos juntos. Y bueno, es como una vuelta a la calma. La entrada al vestidor es una vuelta a la calma, es el momento donde hay que bajar un cambio también, se trata de hablar lo menos posible durante los primeros minutos, se tocan los jugadores, o sea, se tocan en el sentido que si hay que arreglar alguno, algún golpe… Ah, se palpan, se palpan. No, claro, viene el fisioterapeuta y te dice, ¿cómo estás? Sí, acá, me duele esto, bueno, pum, masaje ahí, calentamiento para que no se enfríe el músculo. Y bueno, después de 5 o 6 minutos viene el entrenador y da las indicaciones, la charla y se ajustan algunos detalles. Hoy, en nuestro caso, y creo que hoy en día… Creo que te llaman allá… Ah, bueno, llegó, eh, llegó. Eso, es una sorpresa. Llegaron, llegaron. 1.500. ¿Por qué te veo así como… Asustado. Preparando algo. Hubo problemas técnicos con la comida. ¿Qué pasó? Se prendió fuego todo. No le salen al horno. Ah, su madre, que está quemada la comida, hermano, pero… Ah, está retrasado y hay choris. ¿Quieren choris también de comida o qué? Yo estoy bien, estoy bien, carnal. Pues si quieres, esperamos un poquito para… Sí, sí, ¿qué hay de comer? Sushi, champán, sushi y champán. No, qué gran hostess es el buen… No, y hoy se usa mucho el video en el entretiempo, por ejemplo, los analistas de video y los encargados de toda la parte esa más técnica, pantalla o televisor, imágenes específicas de lo que… En lo defensivo y en lo ofensivo, de lo que hay que corregir o de lo que hay que apuntalar o acentuar. Bueno, qué atajada de Felipe, la verdad. Estamos viendo la repetición del primer tiempo. Mejor de Tigres el primer tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno. Y Rafa, Rafa como que siempre es un jugador que… Como le gusta tener la pelota, todo, es un jugador que siempre resalta. Igual León también está jugando bien. Es difícil empezar una primera jornada con un nuevo técnico y marcar… ¿Quién dirige a León, carnal? Jorge Bava. Viene de Liverpool, de Uruguay. Quedó campeón la temporada pasada. Jorge Bava. Así es. Le gusta al grupo Pachuca traer técnicos, no baratos, sino que no son muy reconocidos. O sea, invertir mucho en desarrollar personalidades que no conocen el fútbol mexicano y que normalmente es una de las excusas de no me adapté. De hecho, él jugaba en Liverpool, de Uruguay, y se retiró para hacerse técnico. Trabajaba en el Liverpool. Para hacerse técnico. Para que, por si no vais a agarrar alguna idea por ahí, Patín. ¿Yo? No. ¿Yo entrenador? No, si vos sabés que no. No, no, no. Esa es una espina que yo tengo clavada. Cuando estábamos estudiando el curso de director técnico, el Patín me mandó un mensaje un día y me dijo que no iba a poder seguir. No, pero estábamos haciendo también al mismo tiempo el de coaching. Yo estaba haciendo el de coaching. ¿Pero más enfocado en vida o coaching? Coaching, sí. Fueron dos procesos. Uno fue personal y después hice la certificación para certificar como coach orientado al alto rendimiento. El liderazgo, el alto rendimiento, pero sí es, digamos, el buscar el máximo potencial. Primero lo hice para conmigo y después, bueno, para tener herramientas para poder compartir también y, bueno, trabajar en un equipo, como es mi caso. Y, bueno, acrecentar un poco esto de herramientas para el rol de líder, por ahí dentro de... ¿Y en un largo plazo no te ves ejerciendo ese tipo de competencias en un puesto, ya ni se diga director técnico, sino en un puesto directivo? Me veo más por ese lado. No sé si directivo porque hay que estudiar. Para todo hay que estudiar, ¿viste? Pero ya tienes el curso también. Ya tienes el de director deportivo. No sé si es un curso, viste que ahora hay unos reel, hay unos memes que toda mi vida es un curso. Vos me llamás para comunas, estoy haciendo un curso. Vos me invitás a cenar, estoy haciendo un curso. Viste, la gente hace cursos todo el tiempo ahora. ¿Viste? Pero te sirve para... ¿Qué sé yo? Estoy haciendo un curso, viste. Pero con el feeling que tienes del fútbol, dime quién ha estudiado te podría enseñar algo a ti de esa industria, fuera de pedos. Sinceramente... No, aparte, si tienes el principio o la búsqueda de ese mayor conocimiento. No te quedas nada más con el hecho de decir, ah, ya porque estoy dentro, ya lo entiendo. Muchas veces sí llega a pasar. Yo que te he visto, siempre estás como en constante capacitación. Sí, hay también herramientas que está bueno conocerlas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando la parte que comenzamos el curso de entrenador, empezaba la parte con los niños. Todo el primer módulo era trabajo con niños, capacitación y cómo, de qué manera trabajar en cada momento, en cada etapa formativa con los más chicos. Bueno, es algo que yo desconozco. Capaz que me gustaría, pero nunca tuve esa capacitación. No sé cómo entrar a un equipo de chicos, qué se enseña primero. Jugaría, como lo hago con mis hijos, a lo mejor. Pero hay ciertas herramientas que está bueno tenerlas en cuenta. Sí, y sobre todo es una edad en la que puedes hasta ponerte un poco más pabloviano. Es decir, sí, Pablo era un psicólogo, uno de los primeros psicólogos, y hacía experimentos con la salivación de los perros, justamente para hablar del condicionamiento clásico. que es reforzar conductas para incrementar la misma. Me dijiste un montón de palabras muy difíciles. Le vas a poner un collar al niño que cada que no suelte la pelota descarga una electricidad, un choque eléctrico, para que veas cómo forjas en él. Al niño. Exacto, o sea, no al niño, sino... Sí podrías ponerle un... O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Pero le podrías poner un collar en donde si no suelta la pelota, le va a dar una descarga eléctrica. ¿Cómo, güey? Si necesita por levantarles la voz. Ya vas a la cárcel. Yo no me estoy mamando, obviamente. Ese sería mi estilo. Sería una escuela muy radical, carnal. Pero tú platícame, si no te voy a entregar a un futbolista que sabe jugar en equipo, güey. Y no, estos morros que de pronto llegan a los 13 años. Sí, un Toni Kroos robotizado. Exacto, un robotcito de busquets. Me llega, primera intención, segunda, ya sé a quién se la voy a dar. Yo creía que Schweinsteiger era robot hasta que falle un penal. Una vez en... ¿Cuál? Schweinsteiger, ¿te acuerdas? Alemania. Sí, alemania. Sí, sí, sí. La verdad es que el futbolista mexicano a veces lo ves muy desparpajado y haciéndole honor a que, según esto, su ventaja competitiva es que, tribla o que es satajero o este cabrito arellano style. No, ordénate primero y desarrolla cosas que son bases que creo que si nos hacemos más fuertes en eso, en jugar fácil, México competiría más, güey. Pero ves una tuna, ves... Te pega en lo táctico, pero de repente si ocupas es una disrupción un poquito. Definitivamente necesitas al diferente, Gonzalo. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, dentro de lo que me ha tocado dar en coaching, me gustaría... Creo que hay un espacio para aportar y para el aprendizaje, también que necesito seguir formando y capacitando, pero que es mostrarle a los más chicos a esa edad de 12, 13 años, tal vez, 10, qué propósito tienen y qué están dispuestos... O sea, qué es lo que quieren ser o hacer y qué están dispuestos a dejar de lado para lograr eso. A sacrificar. Pero luego, Patón, llega el papá y te dice, no le hables tan fuerte, mi hijo. A ver, ¿usted quiere que se divierta o quiere que sea futbolista? Al revés. Lo hablábamos con Dami, que le toca a él de repente atender a Damián Faruolo, que le mandamos un saludo, gran amigo. Estuvo en el programa con Guido, el Dami. Sí, sí, sí. Él hablaba de cómo a veces le toca atender a jugadores que todavía ni siquiera han debutado y la presión que tienen familiar, ya ni siquiera de uno mismo, de llegar a la primera división y todo lo que corresponde, es también un tema para platicar. Porque cargas con unas emociones o con unos traumas o con cosas que dejaron de hacer o hicieron tus jefes que no es válido. O sea, si ya de por sí la misma presión y la competencia constante de estar en básicas pues es bastante difícil, creo yo. Lo sobrepasa a cualquier niño una presión de ese estilo cuando cargas a la familia o están todas las esperanzas financieras depositadas en tu éxito. Imagínate a un niño de 15 que no tiene una estructura, pues lo terminas haciendo pedazos. Peñicos emocionalmente. Sí. Que luego se torna, y digo, esto es verídico, cuando pasas de esa situación a ganar una... A un...